Ay, Lukey, me empujas, Lukey, Lukey, me empujas, Lukey, hazla, amiga, ¿cómo estás? ¡Uy, no, ella! ¡Ay, no! ¡Nos quiere atrapar! ¡Ay, Lukey, me está persiguiendo esta niña! ¡Au! Vámonos en el camión escolar, chicos, voy con Lukey y con mis amigos. ¿A dónde iremos a pasear, amigos? ¡Oh, oh! ¡Chicos, hemos tenido un accidente, no puede ser! ¡Lukey! ¡Ey, qué pasó! El camión chocó con una roca. ¡Qué mala suerte, no manches! Tenemos muy mala suerte. ¡Hala, y esta casa es rara, ¿no? Sí, se ve muy extraña. Hay que entrar para pedir ayuda. Oye, pero mira, ¿no? ¿Viste acá? La mascota que tienen es un robot. ¡Hala! ¡Me ladró, me ladró! Está bien chido el perrito. ¡Hola, perrito! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, me mordió, Lukey! ¡Te dije, te dije! ¿Qué es eso que tiene ahí arriba, Lukey? Mira, lo conseguí, lo conseguí. ¡Ay, no! Ahí viene el perro por mí, Lukey. Es un chipote chillón. Me da miedo bajar de la casita, Lukey. El perro está aquí debajo de mí. ¡Rápido, rápido! ¡Se queda viendo! ¿Conseguiste la cosa esta? ¡Ah! 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 ¡Ay, sí! ¡Ay, casi me muerde el perro, Lukey! Con eso vamos a romper el candado, yo creo, ¿eh? A ver, yo quiero entrar por acá arriba. Me dio un buen golpe, Lukey, al meterme por la ventana. Se van a enojar los dueños. Nos metimos. Sí, se van a enojar mucho. Ok. ¡Saltamos! ¡Holo! ¿Por qué tienen tantas trampas aquí esta casa, Lukey? Y llena de caramelos. ¡Ay, Lukey, me empujas, Lukey! ¡Llukey, me empujas, Lukey! ¡Tenemos que pasar cuando pase el caramelo! ¡No! Es que pasan de dos... ¡No! ¡Lukey! De Dios. Dejo un mal presentimiento aquí. ¡Aaah! ¡Córrele, córrele! ¡Ya estás a punto! ¡Vente, vente! ¡Ay, Lukey, me da miedo los caramelos! Vi un hueco acá, vi un hueco acá, un hoyo. ¿Cuál hueco? Mira, 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 atrás de este asiento. ¿Qué es esto, Lukey? ¡Ada! ¿A dónde irá a dar este hueco? Está muy loco, ¿no? ¿Nos aventamos? A ver... ¡Aviéntate tú! ¡Ah, no, Cori! Ven acá, está chido. ¿Está chido? Sí, muy chido. A ver, ahí voy. ¡Ay, no, Lukey, ahí está el señor! ¡No manches! Tiene cara de enojado. Es el dueño de la casa. Está tan gigante el señor. ¡Hola, señor! ¿Cómo está? Ay, se me queda viendo muy feo. Ay, señor, es que yo iba de paseo con mis amigos y se nos quedó la camioneta. ¿Me voy a ayudar? Ay, ni le importa. ¡Corre, corre, no le importa! No, no le importa, Lukey. Está muy enojado porque estamos en su propiedad. ¿Y ahora cómo vamos a escapar de acá, Lukey? Y abajo hay cosas tóxicas, ¿eh? No hay que caer. Y ten cuidado de no caer ahí. ¡Ah, pero dale, Lukey! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Hola! Voy, perfecto. ¿Y ese? Creo que tenemos que pasar cuando bajes o no. ¡Hala, sí es cierto! A ver. Oye, yo veo que tú vas ahí sobre lo verde. ¡No manches! ¡Ay, Lukey, corre, corre! ¡Listo! Ok, vamos al siguiente, Lukey. Ten cuidado con esa cosa, ¿eh? Porque se me hacía... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿No podemos hacer trampa y subir por acá? ¡No se puede! ¿Dónde estás? ¿Pasaste, Lukey? Ok, y ahora vamos para acá a ver qué hay por acá, Lukey. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Hola! ¿Y esa niña? Se ve una niña. Pensé que había sido mi imaginación. No, yo también la vi. Se me hace que debe ser la hija del señor, ¿no? Ah, a lo mejor sí, ¿eh? Mira, hola, amiga, ¿cómo estás? ¡Una, ella! ¡Ay, no! ¡Nos quiere atrapar! ¡Ay, Lukey, me está persiguiendo esta niña! ¡Oye, sí es una casa de gigantes! ¡Ayuda! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, no pasa, Lukey! ¡Te sigo, te sigo! Acá está el resto de mis compañeros de la escuela, Lukey. Aquí está el pelotocino y hay muchos compañeros más. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues creo que tenemos que salir de esta habitación, pero sin tocar el piso. Cuidado, Lukey, cuidado. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, mira, Lukey, nos dejaron quesito! ¡Ven! ¡Ay, quesito! ¡Listo, ya llegué! ¡Oye, este no sé por qué me cambiaron mi skin! ¿Qué te pasa, Lukey? No me digas que te estás transformando. ¿Ya viste todo el quesito que nos dejaron? ¡Ay, qué? ¿Son trampas? ¿Trampas? ¡Claro! Mira, agárrala. ¿Si la agarramos por la parte de atrás? No creo, yo no lo voy a intentar. ¡Ay, bueno, Lukey, está bien! ¡No, se levantó! ¡Me comió! ¡Curre, curre! ¡No, es que hicimos ruido, Lukey! ¡Ay, no! ¡No, hay un montón de perros, Lukey! Voy contigo, voy contigo. Lukey, se me olvidaba que eres tú, Lukey. ¡Ahí viene el perro! ¡Se despertaron los perros, Lukey! ¡Hola! ¡Me mordió! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, el perro me va a atrapar! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, voy contigo, voy contigo! ¡Uy, corre, Lukey! ¡Ay, córrele, Lukey, que nos muerde, Lukey! ¡Ay, porque hay tantos esqueletos aquí en el piso, amigos! ¡No manches, muchos no lo lograron! ¡No, Corrie, esa no era la salida! ¡Ay, no manches, voy a perder! ¡No manches, ya perdimos! ¡Corre, Lukey! ¡Es por acá, es por acá, es por acá! ¿Segura? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Cómo sabes que es por acá? ¡Sí, encontré la salida! ¡Hala! ¡Las manos, las manos! ¡Casi nos atrapa, Lukey! ¡Tiene un nube ahí atrapado! ¡Creo que tenemos que pasar por donde está la mano, eh! ¡Listo! ¡Ay, casi me atrapa la mano, casi me atrapa la mano! ¡Listo, ahí está! ¡Bien hecho, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no, qué es esto! ¡Se quitará, o te tenemos que saltar encima de él! ¡Nos va a chicharrar! ¡Ay, te espujas, hazte, Lukey! ¡No manches, otra vez! ¡A ver, vamos, vamos, vamos! ¡No, no puedo saltar, Lukey! ¡No, sí hay que saltar! ¡Una, dos, tres! ¡Uy, tres! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Hola, no! ¡Ahí está, listo, ya puedes saltar, Lukey! ¡Llegamos a la lavandería! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, y para dónde tenemos que saltar! ¡Ah, para la puerta, para la puerta! ¡Una más! ¡Ay! ¡Oye, y ahora dónde estarán mis compañeros, todos los que venían con nosotros en el camión! ¡Oye, es cierto, se quedaron atrás o qué onda! ¡No los veo, capaz que ya los atrapó el mono malvado! ¡Uy, uy, uy, no! ¡Ah, no puedo! ¡No, acá hay un pelotocino atrapado! ¿Lucky? ¿Dónde estás, Lukey? ¡Acá atorado en el hielo! ¡Ah, Lukey, puedes pisar abajo! ¡Ey, ¿cómo haces eso? ¡No manches! ¡Wow, pero estaba muy resbaloso! ¿Podré pisar aquí o no? ¡No creo, no creo! ¡Ah, no, dice que no, dice que no! Ok, entonces nos vamos por acá, por arriba, Lukey. ¡Ah, sí se puede! ¡Uy! ¡Ay, pero está muy complicado! ¡Me va a pegar la pelota! ¡Au! ¡No, creo que es mejor por arriba, Lukey! ¡A ver, inténtalo! ¡No puedo, Lukey! ¡Saltando, saltando! ¡Ay, está muy complicado! ¡Solo espera que pase la fruta! ¡No! ¡Es que se me mueve sola! ¡Uy! 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 ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ay, quiere irme por arriba, pero no puedo! ¡Uy, no! ¡Me bajo! ¡A fuerza me tengo que bajar! ¡Para, para, 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 para! ¡Uy, Lukey! ¡Tengo miedo, Lukey! ¡Bincando! ¡Uy! ¡Me van a pegar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Resbaladilla gigante! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala, dos, dos! ¡Hasta acá caíste tú! ¡Ey! ¡Qué cae, qué cae! ¡Ay, qué miedo! ¡Hala! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Hala, qué es esto! ¡Se va activando aquí el suelo! ¡Hala, qué chido! ¡Guau! ¡Esto está genial, Lukey! ¿Y qué es esto? ¡Ay, no! ¡Oh, el bus! ¡Es la niña! ¡Es el papá! ¡Au! ¡No sé si quiero atacar a la niña! ¡Au! ¡No, me ganó! ¡A la niña no se puede atacar! ¿Son a las manos, no, del mono? ¿O qué? ¡No, sí a la niña, a la niña! ¡Cuidado con los dulces! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡También me avienta cosas que explotan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ya le falta poco! ¡400! ¿Cuánto tiene de vida? ¡Uy! Eh, 350. Digo, 3500. Digo, 400. ¡Aquí esto! ¡250! ¡Cincuenta! ¡Ala, cómo gritó! Y nunca te puede decir el número. Y ahora, Lukey, ¿para dónde vamos? Creo que se abrió una puerta secreta acá, ¿eh? ¿Aquí vengo atrás de ti? No, no sé, yo ya no te alcanzo a ver. Pero bueno, vamos. ¿Por qué no me ves, Lukey? ¿Me hice transparente o qué? Sí, raro, ¿no? Vámonos por abajo del agua. Acá abajo hay un ducto. Sí, 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 ahí voy, voy. Agarra suficiente aire. Estoy dejando de respirar, Lukey. ¡Ay, Anahua, toma, Lukey! La respiración. ¿Agua? ¿Y cómo me estás hablando abajo del agua? Eh, hablo, pero no respiro. ¡Ah, guau! Dice que encontremos un botón. ¡Ay, cómo! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Listo, chicos, ya pasamos por aquí y ahora. ¡Sí, lo logramos! ¡Oh, estamos otra vez en el patio! O sea que el señor no nos ayudó con nuestro... Nada más se enojó, pasamos por sus trampas para que no estemos de intrusos. A ver, hay una pasada por acá. ¿A dónde llevará? Sí, a ver, vamos para... Se me hace que está al frente de la casa, ¿no? Y ya podemos escapar ahora sí, ¿no? ¡Oh, sí es cierto! Va a estar el perro y todo acá. Lukey, pero sigue cerrado el portón. ¿Cómo vamos a escapar de acá? ¡No, manches! Seguimos atrapados. ¡No, no podemos escapar para el otro lado! ¡Pero el chat! ¿Dónde está nuestro camión para hablarle? Que venga por nosotros el profesor. ¡Háblale un Uber! ¡Hola! ¿Alguien allá para que nos rescate? Así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado no olviden dejarnos muchos deditos para arriba. También no olviden suscribirse al canal si es que no forman parte de esta familia. Recuerden que los queremos un montón. Nos vemos en otro video. ¡Papá! ¡Hala, chicos! ¡Hala, chicos! ¡Papá! ¡Hala, chicos!